Hoy viernes primera jornada completa del verano y estrenamos estación con temperaturas bastante elevadas, sobre todo en el cuadrante noreste peninsular, donde hoy en zonas de Huesca y Eida o Tarragona se superan los 36 grados de máxima. Todo esto acompañado de tiempo estable y de sol, salvo eso sí en el oeste peninsular, donde aún no siguen esos chubascos y tormentas. Seguimos con esa depresión en niveles altos que poco a poco va a ir retirándose, haciendo que las tormentas y estos chubascos vayan a menos durante el fin de semana, además con un ascenso de los termómetros. Lo vamos a analizar luego, de momento hoy seguimos hablando de esos chubascos que afectan básicamente a la vertiente atlántica y zonas montañosas del noroeste peninsular. Precipitaciones ya de cara a esta tarde en Galicia y en el oeste de Castilla y León podrían ser fuertes, incluso acompañadas de granizo. No descartamos que se extiendan hacia otros puntos, el entorno del sistema central, sistema ibérico y el Pirineo más oriental. En cuanto al resto del país, ya ven que luce el sol, algunos intervalos nubosos en zonas del Cantábrico y también en el norte de las Canarias de mayor relieve. Ya ven, eso sí, que en este archipiélago sin ninguna complicación. Mañana sábado estrenaremos el fin de semana, hablando de nuevo de esa estabilidad. Lucirá el sol durante toda la jornada en prácticamente todo el país. Eso sí, a primeras horas aún quedarán algunos chubascos en el Pirineo más oriental y nubes bajas en el interior de Galicia y el Cantábrico. Conforme avancen las horas, se podrían formar nubes de evolución en el interior norte y puntos del centro, dejando algún chubasco aislado en el entorno del sistema central e ibérico y en puntos montañosos del cuadrante noroeste. En las Canarias seguiremos con esos intervalos de nubes en el norte de las islas, pero en todo caso sin precipitaciones. Acabamos hablando de las temperaturas. Mañana, como bien avanzábamos, van a subir de forma generalizada, salvo en el área mediterránea. Aquí descenderán, aunque ya ven que esos valores superan el umbral de los 30 claramente. Los 34 grados, por ejemplo, en Murcia o los 31 en Palma de Mallorca. Temperaturas bastante elevadas en el sur de Galicia con esos 33 grados de Ourense, en el entorno del Valle del Guadiana, del Guadalquivir y del Tajo con esos 39 grados de Sevilla y Córdoba. 38 en el caso de Toledo, también en puntos de Guadalajara y Cuenca o los 36 en la capital. En las Canarias esas máximas se quedarán en torno a los 24 y los 28 grados. En definitiva, fin de semana bastante caluroso y de tiempo estable. Acaben de pasar un feliz día y buen fin de semana.